Buenas noches, no faltaban quienes pronosticaban un encontronazo en Monterrey. Hoy llegaba a la ciudad, a esa ciudad, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, y una de sus paradas incluía una reunión con el gobernador del estado, con Samuel García, a quien el secretario llamó la semana pasada hipócrita, egoísta, Samuelito y varias cosas más. Pero quienes esperaban pleito se quedaron con las ganas. Yo nunca he tenido residencia con el gobernador, si tenemos posiciones que no coincidimos. ¿Va a pedir disculpas? ¿Quién? ¿Usted? No, yo no sé si el gobernador me quiera pedir disculpas, pero no hay lugar a eso. ¿Van a mantener el diálogo? ¿Los carificativos? Sí. ¿Va a platicar con Samuelito, como le dije el otro día? Ah, pues si le digo de cariño. ¿Y por qué dijo que los del sur son más inteligentes que los norteños? Ah, porque respondía una expresión del señor gobernador que decía que los del sur son flojos. ¿No hay algún rencor por lo que dijo hace unos días el secretario de Gobernación? Bienvenido a lo mejor que estamos. Después de Tabasco, sí. ¿No habrá rencores o venganzas contra Ramón León por posicionamientos del gobernador y de congresos afogados? ¿Cuál es el mejor Estado de México? Mire, si se lo digo se va a enojar, entonces déjenlo así. Gracias compañero. Vamos avanzando, por favor. Todos dicen que es Tabasco. Todos dicen que es Tabasco, se lo digo de cariño, amor y paz entre el gobernador de Nuevo León, y el secretario de Gobernación, políticos profesionales. Y bueno, ahí están las imágenes. Pero ¿en qué quedaron las cosas? Más allá de que de estas imágenes amables, casi cariñosas entre los dos, se acordó continuar trabajando en temas fundamentales para Nuevo León, como es el proyecto para dotar agua al Estado y en especial a la zona metropolitana de Monterrey. Se acordaron también trabajos compartidos de seguridad. Después de este encuentro con el gobernador, el secretario Adán Augusto acudió al Congreso Estatal y a pedir lo que ha venido pidiendo por todo el país, que se vote a favor, que el Congreso de Nuevo León vote a favor de la reforma que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028. Eso por lo que hace a la tensión del secretario de Gobernación con el gobernador de Nuevo León, hoy se redujo sensiblemente.